Sol Pérez parece tenerla clara en muchos aspectos, pero a la hora de estacionar hace agua. Al menos así quedó en evidencia después de que un conductor indignado le reclamara que mejore sus habilidades en el parquinar. La secuencia fue así. Sol salió a bailar junto a un grupo de amigas a un conocido boliche de la costanera norte. Fue con su camioneta, una Jeep Renegade, que estrenó este año, y la estacionó en la calle. La mediática se olvidó del tema hasta que volvió a su auto para emprender el regreso y allí se encontró con una notita en el vidrio que decía, ¿Había necesidad de dejarlo tan pegado? Estuve 10 minutos para salir. Sol le restó importancia al reclamo y mostró el escrito en Instagram, divertida por la situación. Sol Pérez y una notita que le dejó un conductor indignado. A pesar de haber trasnochado, Sol disfrutó a pleno del domingo. Aprovechó el sol de la tarde para broncearse al borde de la pileta en su casa familiar de Villa Adelina, luqueada con una mini bikini de leopardo que levantó suspiros en las redes. Quedan pocos días para Sol en Buenos Aires. Muy pronto se instalará en Mar del Plata para formar parte de la revista Nuevamente Juntos, que tiene como protagonistas a Santiago y Federico Valle y Carmen Barbieri. ¿Será la chica del verano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!